La directora de análisis y estadística de la Organización Civil Observatorio Ciudadanos señaló que tras la negativa de las autoridades estatales a emitir una alerta de género, éstas deben poner especial atención al tema del feminicidio y la violencia contra la mujer. En muchas ocasiones nuestras autoridades han comentado que no es necesaria la alerta de género, sin embargo nosotros, colectivos, mujeres, decimos, bueno, si ellos no consideran necesaria la alerta de género, entonces centrémonos en el que sí se puede o que sí se considera necesario para evitar que continúen muriendo asesinadas más mujeres. De acuerdo a la información del secretariado, son ocho víctimas las que se han asesinado, ocho víctimas mujeres que se han asesinado en Tabasco, siete de ellas están clasificadas como feminicidio y sin embargo creo que sí es importante de alguna forma hablar de que el feminicidio es el último hecho de violencia que vive una mujer, sin embargo antes de esos, pues hay lesiones, hay golpes, hay amenazas, hay insultos y la violencia familiar creo que puede ser un foco rojo que está de alguna forma denunciando o anunciando el número o el volumen de violencia que están viviendo las mujeres.